Desde la Plaza Bicentenario se lleva a cabo la Jornada de Salud 0800-YA, donde se les otorga ayudas técnicas y consultas médicas a los beneficiados. Bueno, en este hermoso día, hoy en conjunto con todo el despacho de la Presidencia, el Ministerio de Salud y todos los entes adscritos, estamos una vez más, la tercera jornada, con la Comuna Miraflores y esta vez se han incorporado en el punto y círculo los consejos comunales y otras comunas aledañas a la Comuna Miraflores. Sí, tenemos aquí ahorita una actividad para toda la Comuna de Miraflores y otros consejos comunales que se están incorporando. Es una jornada de salud donde tenemos toda una cantidad de servicios. Ya esta es la tercera jornada que realiza el despacho de la Presidencia de la República. Es una jornada donde estamos ya atendiendo por tercera vez a muy buena parte de la comunidad. Ahorita deben haber aquí, fácil, más de 1.500 personas. Unos están recibiendo medicinas a través del 0800 Salud ya. Otros están recibiendo ayudas técnicas, es decir, bastones, sillas de ruedas, pañales, centros de cama, colchones, antiescaras, toda una cantidad de ayudas técnicas. A uno como discapacitado de un solo pie, a uno se le hace difícil conseguir unas muletas cada vez que se le deterioran. Yo creo que si pondría a las personas discapacitadas a un solo pie a buscar las muletas por cada seis meses sería mejor, porque se deterioran rápidamente. Por el peso hay veces que uno tiene que estar encolvado y todo, y para conseguir muletas es demasiado difícil. Más, él es lo único que le doy la gracia a Dios, primeramente, y segundo al presidente, y a las manos que están alrededor de él también que fueron posibles. Además de estar entregando ayudas técnicas a través del 0800 Salud, también hay todo un trabajo de la parte médica con oftalmología, vacunación, todo esto para, de acuerdo a los lineamientos que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, seguir atendiendo a nuestra población.